Ok, ok, ya estamos a ver, creo Si, ya estamos Voy a bajar un poco a esto Ahí se escucha Se escucha bien, eh Hola gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos a Estela de Mio Un nuevo video, como ven en el título Creative Love Destruction de nuevo Segundo, si dice Ah, muy bien Bien, ya vamos a Verano fresco, bla 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 Uy, que careta cuestionable Voy a ver el tiro de los cómics Sí, ya empezamos, ya Oye, ya no está aquí un mono, mañana regresamos con Y vamos a empezar Manqueando Vamos a manquear un rato Ya Corta distancia, me alcanzo a larga distancia El horario es de 5 a 6 Pero nos saltamos hoy día Hoy día es un poquito más tarde Pero ya No, caca ¿Dónde está la de la gente? Chula Sega el muerto ¿Dónde vamos a visitar hoy día? ¿Dónde vamos a visitar hoy día? ¿Dónde vamos a visitar hoy día? No voy nada A ver si hay alguien aquí Creo que aquí no se tiró a nadie Quedan 100 locos restantes Estamos super bien Jugamos un poquito igual Con ese título manqueando un rato O sea, manqueando un rato Pero vamos a tener de suerte Pero vamos a tener de suerte Y ir ahí Eso Uh, sí, por acá Nunca está de más ¿Qué hice? Comisita mal Ok Ahora a ver ¿Qué hay en el otro? No, nada No, nada Por acá Bien Una derrota Me encanta como el tipo recoge todo Y yo no aprieto nada Paso en los oscuros Dos derrotas Muy bien Parece que no soy tan manco Tengo dos UCI Tengo dos DC Tengo dos kills Tengo dos kills Tengo dos kills Tengo dos kills Y eso Pero... Esta web es como Fortnite Ahora volvimos Espero que se vea bien Me voy a curar un poco Un poquito más, un poquito más, un poquito más Vale, eso Por un momento Esta web es como Fortnite pero... Literalmente Vamos a ver si hay otro Loco, yo me estoy saliendo de la zona, ahora que lo pienso Vamos Vamos Ah, maraco, ya, ya, ya Estoy goleando con la batería Oh Cuál es el chocolate Calma, 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 calma Como cuando tenis problemas Y tu bombo te falla Ya Y aquí entre los top 30 Una caca Amigo Vamos a ver Nosotros somos buenos Jugamos solito Vamos a ver Seguro que... ¡Suscríbete! 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 Está lleno de buena arma aquí Ay, ay, ay. O sea que hay lobos que se acercan. Vale. Ok. Vamos, vamos. A ver. No, para acá. Salta igual el mono de Fortnite. Lo voy a Fortnite para poder. Muy bien. Muy bien. Por favor. Ya tenemos todas las armas. Estamos todas equipadas. Oh, sí. Nos faltan un poquito puritos. Nos faltan unas... Bendito. Y ya. Y ya. Y ya. Y ya. Chao, abuelo. No. 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 ¡Oh! No, 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 mis sniper. Nunca dejaría mis sniper. No, 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 mis sniper. ¡Eso! Buena. Exacto. Sniper. ¡Chao! Cuatro derrotas. De una. Sí creo que al principio sale por tipo nupo. La verdad es que creo. Un poquito de vendas. Por la pistola. Ahí todavía veo las vendas ahí. Eso. Muevete. Por si agafo. Vamos. Vamos. Vamos al centro. Vamos al centro. Vamos. Para ahora no se ve nada... Bueno, ahí quedan Metidos restantes Me metí con otro loco Buena No hay nadie Uhhh Estoy en la zona, estoy en la zona Bien Tengo escudito Ahm Este es el Ah, los puentes no se pueden destruir, vale Ah, ahí tienen la cuestión del humildad Y toda la tontería, mejor que Fortnite Mentira, quiero jugar puro Fortnite, pero mi fuerza no alcanza Vamos Se pone un poco por río esto No, yo tipo restante ya que te tapo una Me hizo perderme mi víctima Corre, 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 corre Seis locos restantes He hecho 5 kills Está mal Llega, 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 llega Ah, igual me iba a escudo Buena, 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 buena Eso no es segura Y vemos cabros Ay, tenso Oh, vamos a ir Agir, agir ¡Gracias! 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 Air drop is coming. Air drop is coming. O o O Coleta entonces O 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 Que hoy yo y otro loco Que hoy yo y otro loco ¡Gun! ¡Gun! Bien, cabro Bien Bien Llegamos Bien Bien Bueno, cabro Uh Tres de la tercera temporada Y mi tres Bueno, cabro, déjame un video hasta aquí Espero que les haya gustado mucho Espero que les haya gustado mucho Espero que les haya gustado mucho Si bien, que alguien me lo vio Además, expliqué en el video No lo sé Ok Ahí viene Me hace medio video Y eso Bien Nos vemos la próxima Gracias Gracias Y Y